Hoy quisiera empezar hablando de un fenómeno que ha ocurrido recientemente que se puede describir como una explosión. Es una explosión de herramientas que han llegado a ser disponibles para nosotros para hacer análisis de datos. El campo de análisis de datos es súper grande y es multiplicado por los diferentes campos de industrias en que nosotros trabajamos. Entonces, a veces es un poco difícil cuando llegan nuevas herramientas poder nosotros saber cómo prácticamente podemos agregar esas herramientas en nuestros análisis diarios. A veces pasa de que una nueva herramienta que uno puede utilizar la tiene que uno aprender y tiene que aprender otro lenguaje de computación y realmente no llega a ser una manera muy práctica para nosotros que lo que queremos hacer realmente es poder responder una pregunta. Y una de esas nuevas herramientas es TensorFlow. Entonces, hoy lo que queremos hacer es hablar cómo podemos utilizar TensorFlow con R, especialmente si usted hoy utiliza R y ha pensado que para poder utilizar esta nueva tecnología tiene que aprender algo nuevo. Para empezar a hablar de TensorFlow, quisiera mencionar de que si no lo ha escuchado mucho o solamente ha escuchado el nombre y no ha podido leer mucho de eso, realmente podemos empezar hablando de TensorFlow pensando en los juegos de videos. En recientes años, los juegos de videos se han puesto tan complejos y sofisticados que se ha visto necesario separar el proceso de las gráficas de su juego de video y el procesamiento central de la computadora. El procesamiento central pasa en el famoso CPU, ¿verdad? El Central Processing Unit. Mientras que las gráficas se están procesando por medio del GPU o Graphical Processing Unit o el procesador de gráficas. Recientemente, los analistas de datos se dieron cuenta de que se puede utilizar el GPU para poder hacer análisis de datos. El problema ha sido de que porque los algoritmos que se han programado para que nosotros podamos correr modelos están hechos para correr en CPU, no en GPU. Entonces, la mayoría de los modelos que nosotros podemos correr hoy en día no corren en GPU. Entonces, no podemos utilizar ese super procesador que las computadoras tienen ahora. Entonces, ahí es donde viene TensorFlow. TensorFlow fue una de las razones, tienen otras razones, pero esta es una buena ilustración. TensorFlow tiene librerías abiertas que son gratis para poder utilizarlas como para aprender aprendizaje automático o machine learning y también aprendizaje profundo o deep learning. La ventaja que tiene TensorFlow es de que la interfaz de TensorFlow es una y donde corre contra la parte de atrás, o sea, contra el procesamiento, es otra. O sea, que un modelo que usted cree en TensorFlow no solo va a correr en un CPU, también va a correr en un GPU y otros tipos de procesadores también. Entonces, eso ayuda a romper la barrera en poder entrar a ese nuevo campo de deep learning o aprendizaje profundo o machine learning por medio de TensorFlow. TensorFlow también es muy bueno para hacer operaciones rápidas. Ahora, Keras es otras librerías que se pueden poner encima de TensorFlow donde hace más fácil que uno pueda crear modelos de deep learning o aprendizaje profundo. Y ya tiene modelos escritos que pueden correr contra TensorFlow, que pueden crear redes neurales o redes recurrentes. Eso quiere decir que usted no tiene que aprender a programar TensorFlow. Si quiere hacer una red recurrente, puede programarlo en Keras y Keras corre contra TensorFlow. Y también Keras puede correr contra otros tipos de librerías de machine learning, como Teanos, por ejemplo. O sea, que es otra abstracción que usted puede tener. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, la idea principal es de que R se puede integrar con esas dos tecnologías. Por medio de realmente dos librerías o dos paquetes de R de los 13 mil que existen, se puede uno interactuar con estas tecnologías. Eso quiere decir que usted puede no solo hacer un programa en R que corra contra TensorFlow, también puede hacer un programa que corra con Keras y Keras se integra con TensorFlow. Ahora, la pregunta sería, ok, ya todo esto lo tenemos, ¿verdad? Si tengo Keras y tengo TensorFlow y lo que voy a hacer es correr modelos y R es famoso por los modelos que tiene, ¿por qué los quiero combinar? Si tengo un modelo que es un modelo lineal, lo puedo correr en R, pero si tengo un modelo que quiero correr de aprendizaje profundo, solamente lo corro en Keras. Es una muy buena pregunta y por eso es lo que hoy quería platicar con ustedes. Para empezar a responderlo, primero tenemos que definir los pasos para el aprendizaje automático o machine learning, que tenemos que darnos cuenta de que realmente no solamente es un paso, que no solamente entrenamos el modelo. Si usted se imagina a una persona que está practicando para hacer su pelea final, así como lo miramos en las películas, solo miramos la persona que se entrena y haciendo ejercicios y todo, pero no enseñan en la película que la persona tiene que levantar, tiene que desayunar y después se tiene que ir a dormir al final del día para entrenar el siguiente día. Pues es la misma cosa, siempre miramos los modelos, pero a veces se nos olvida que hay otros pasos, traer la información a su sistema, hay una, realmente el preprocesamiento de los datos, es bastante complejo. Y después se entra en el modelo, después tenemos que validar el modelo, asegurarnos de que funcione bien y últimamente tenemos que comunicar los resultados con nuestra audiencia. Si pensamos en eso, nos damos cuenta de que Keras y Trensoflow realmente se concentran bastante en la parte de en medio, que es súper importante, obviamente. Pero, ¿qué vamos a hacer con los otros pasos? ¿Cómo los podemos completar? Ahí es donde podemos pensar que R es la clave para que nosotros tengamos realmente un buen programa de principio a fin, donde podemos empezar en R y terminar en R, no necesariamente corriendo el modelo en R, ¿verdad? Pero utilizando R para interactuar con Trensoflow y hacer que R sea el que le diga a Trensoflow correr el modelo y así podemos programar todo dentro del mismo ambiente. Si pensamos también, como habíamos mencionado, de los 13 mil paquetes que existen en R, hay paquetes que se especializan en todo. Aquí hay unos poquitos ejemplos, si pensamos de los paquetes que podemos utilizar para extraer datos, también paquetes que podemos utilizar para procesar los datos, validar el modelo y últimamente compartir los resultados. Si pensamos, si usted ha utilizado R, más seguro que ha utilizado GGplot2, que es una librería excelente para hacer gráficas, hacer Shiny, hacer un app de Shiny, es ya cuando piensa en esa manera de que Trensoflow realmente llega a ser una de las herramientas que usted puede utilizar para realmente tener una buena solución para hacer el aprendizaje automático. Lo que vamos a hacer hoy es que quiero, los paquetes que hemos hablado, quiero usar un ejemplo de pérdida de clientes para que vean cómo se puede hacer esto dentro de R. y para eso vamos a utilizar un ejemplo que fue publicado en el blog de RStudio de Trensoflow. Matt Tancho tomó los datos de una empresa ficticia de telecomunicación que tenía el indicador si se perdió o no el cliente. Entonces, Matt lo que hizo fue utilizar las herramientas que hemos hablado hoy para mostrar cómo podemos utilizar Trensoflow en una aplicación práctica a estas tecnologías. Usualmente cuando pensamos en Trensoflow, hemos visto demostraciones, es ver una foto y si Trensoflow adivina que si es un gato o es un perro o si soy yo o si no soy yo y cosas que realmente no utilizamos en nuestro día a diario a menos que usted, su trabajo sea identificar perros o gatos. Y si tiene ese trabajo, muy buen trabajo. Pero como la mayoría de nosotros no tenemos ese trabajo, queremos hacer algo más práctico. Entonces, ¿cómo podemos hacer una predicción si vamos a perder uno a un cliente? El objetivo es tener los datos que fueron compartidos con nosotros y después utilizar R con Keras y Trensoflow para hacer esa predicción. Podemos instalar fácilmente los paquetes simplemente haciendo el típico install packages. Pero lo bonito de estos paquetes es que van mucho más allá de solamente dejarnos interactuar. Si usted no tiene Trensoflow Keras instalado en su computadora, usted puede correr una función dentro del paquete para que el paquete en sí le baje Keras o Trensoflow y lo instale en su computadora. O sea, que usted puede empezar de cero y después de instalar los paquetes, usted puede completamente tener todo su ambiente listo para poder correr este tipo de análisis. Vamos a tomar los paquetes que hemos hablado hoy y vamos a ponerlos en los slides y ver cómo se utilizan. Entonces, vamos a empezar con el progreso. Cada vez que terminamos un paso, vamos a ver otro de estos, de este tipo de slide. Vamos a empezar leyendo los datos. Simplemente un slide aquí. Un read CSV utilizando el paquete readR. La función que viene de ese paquete o el paquete que tengo en el slide va a ser en azul. Entonces, ahí solamente usamos read CSV y ya tenemos la información en R. Podemos ver la información que está ahí. Tiene categorías que se utilizan escritas. O sea, que si es a partner o no, es yes, no, en lugar de uno o cero. También podemos ver que tiene columnas que probablemente no queremos utilizar como el ID del cliente. Obviamente no es algo que podamos utilizar para hacer un análisis. Igual que el género, si es masculino o femenino, tiene que ser en número, porque Keras y TensorFlow necesitan ese tipo de variables así. Ya leímos los datos. Vamos al preproceso. Para procesar datos, lo primero que tenemos que hacer es separar las pruebas y el entrenamiento. Entonces, el paquete rSample hace mucho más fácil este tipo de operación. Divide los datos usando InitialSplit y después usted puede asignar la prueba y entrenamiento con las funciones training and testing. Y esto aquí, aparte de obviamente correr el modelo, yo pienso que es una de las más importantes. Aquí podemos ver que vamos a crear una receta por medio del paquete recipe. Empezamos una receta diciendo el tipo de análisis que queremos hacer. El churn quiere decir que se perdió o no el cliente. Y después vamos a quitar el customer ID, que es el ID del cliente. Vamos a quitar todo lo que es NA. Vamos a convertir una variable que indica cuánto tiempo ha estado el cliente con nosotros y lo va a poner en diferentes segmentos y en seis segmentos. Va a ser una conversión logarítmica, va a centrar los valores y también va a ser valores a escala y también va a crear valores ficticios. O sea, los dummy variables que queremos hacer donde va a convertir la información como género o gender de masculino o femenino a uno o cero. Si tiene internet o no con la compañía de telecomunicaciones a uno y cero. Y lo bonito es que como este paquete recipes es parte de los paquetes que se llama Tidy Models, que si usted ha oído de Tidyverse y ha trabajado con ggplot 2 o dplyr, usted puede ver que la receta es muy parecida donde usted puede utilizar el pipe para ir de uno al siguiente paso. Entonces, todos los pasos un humano los puede leer fácilmente. Cada paso que está tiene esta receta. Después de hacer la receta, lo siguiente que hacemos es cocinar la receta. Cuando hicimos la receta inicialmente, corrimos los datos de entrenamiento y entonces lo que vamos a hacer es sacar los datos, o sea, vamos a sacarle el jugo, se llama Juice y ya tenemos la información de los nuevos números que vamos a ver cuando yo haga la demostración. Y los datos de prueba, como no lo hemos pasado todavía por la receta, vamos a cocinarlo o hornearlo, bake, para que haga las mismas conversiones y que nos dé los resultados. Entonces, ya tenemos los datos listos para poder ir al siguiente paso, que es el paso principal, entrenar el modelo. Cuando uno usualmente crea un modelo en R, es bien fácil, uno pasa la fórmula y el modelo le corre a uno. Un modelo de aprendizaje profundo es un poco más complicado de ponerlo junto, pero es bien fácil porque todo lo podemos usar pipes y cada paso del modelo, cada capa que creamos en este aprendizaje profundo se puede hacer por pipe. Entonces, hacemos una capa de aprendizaje y después hacemos una capa de pérdida, después otra capa de aprendizaje densa y después otra capa de pérdida y así. Obviamente, no vamos a poder hablar mucho de todas las redes neurales y cómo funcionan. Les aconsejaría que pudieran verlo en internet. Los conceptos que usted lee de redes transducen muy bien a funciones de R que es por medio del paquete Keras se puede utilizar como pueden ver ahí las funciones en azul. Y ahora sí, vamos a entrenar el modelo. O sea, hasta ahorita estamos entrenando el modelo y lo hacemos fácilmente con la función fit y pasamos el objeto donde creamos en el slide anterior de hacer el modelo de Keras. Como no corrimos ningún dato, ahora sí vamos a correr el dato que es las tablas de entrenar, que separamos la tabla de entrenar y el vector donde están los resultados que es la Y. Entonces, pasa el modelo y ya empieza a hacer su, empieza a usar todas las capas para hacerla, encontrar los mejores resultados. A diferencia de que un modelo como corremos hoy, digamos una regresión linear, la regresión linear toma todos los datos que usted le da y hace un cálculo por cada uno de los puntos que está pasando y crea su modelo. Con TensorFlow lo que hace es que va a correr el mismo modelo 35 veces, como ahí mira los epochs son 35 y cada corrido que va a hacer va a utilizar 50 observaciones, que es lo que mira aquí el batch size y va a tomar el 30% de esa parte donde me viene el validation split para correr el modelo y después validarlo. Validarlo, correr el modelo, validarlo 35 veces y cada vez se va mejorando el modelo. O sea, solito él está aprendiendo a hacer una mejor predicción y ahí es donde mira que el accuracy o la predicción correcta empieza a subir. O sea, poco a poco él está aprendiendo a cuál es la mejor predicción y todo eso está fácilmente programado por nosotros en una función. Una función de R le hace eso a usted. Después vamos a utilizar los datos de prueba para poder asegurarnos de que las predicciones están funcionando. Son el 70% de los datos. Ahora, fácilmente vamos de la función que hace la predicción de las la predicción de los datos de prueba y utilizamos el tidyverse como factor recode, FCT recode. Este es del paquete Forecasts que podemos terminar de construir una tabla donde fácilmente podemos ver qué tan bien predijo el modelo. Una vez hacemos eso podemos validar el modelo ya que tenemos los resultados contra los valores de la tabla de prueba y ahora podemos utilizar el paquete que se llama Yardstick para ver qué bien funcionó el paquete. Ojalá y no sé si mencioné esto pero Yardstick Recipes RSample todos estos paquetes funcionan hoy con cualquier modelo que se utilice. Rangers XGBoost LM, GLM cualquier modelo que usted está utilizando hoy los puede utilizar todos estos paquetes. Lo que estamos viendo es que fácil es pasarse de esos paquetes a TensorFlow y Keras y podemos tener exactamente los mismos resultados. Puede fácilmente construir una matriz de confusión para ver qué bien predijo y también podemos utilizar diferentes medidas para la medida que uno quiera utilizar pueda fácilmente ser calculada para nosotros. Por ejemplo el accuracy o qué bien adivinó adivinó bien en un 80%. O sea sin hacer nada usted no tuvo que ni ver ninguna de las variables y usted vio que yo ni elegí variables yo solo quité el cliente el código de cliente y él solito aprendió y está adivinando un 80%. Es muy bueno. También como el modelo llega a ser como una caja negra le llaman black box que no no tiene valores significativos no le puede decir que el género es significativo por 0.03 y que si tiene entender o no es 0.05 y el p-value no trabaja así. Entonces para más o menos entender que está cómo está trabajando el modelo podemos utilizar Lime o Limón y ahí está el hex que es mi favorito. Y aquí lo que estamos haciendo es pasamos unos datos y dejamos que Lime corra estos datos contra el modelo y poco a poco está diciendo como cambió de un dato a este cuánto ha estado el cliente con nosotros entonces es más significativo que este otro y poco a poco está aprendiendo cómo piensa más o menos su modelo de capas densas. Ahora compartimos los resultados. Es la parte mi parte favorita. Compartimos los resultados con R Markdown y como platicamos con GG Plot es más los paquetes de TensorFlow de R y el paquete de Lime y el paquete Correlate que vamos a ver en un rato ya tienen funciones especiales que fácilmente le dan a uno la gráfica ya hecha para usted. Es más las gráficas que usted mira aquí las dos de en medio fueron creadas por el sistema no por mí. O sea que usted puede crear una gráfica bien bonita inmediatamente. Y crear un reporte donde usted hizo todo el código y empieza a explicar lo que está pasando y lo puede compartir con su audiencia. ¿Lo cambio? ¿Cambio aquí? ¿Ok? ¿Lo pago aquí? Gracias. Y lo que hacemos después es compartir los resultados. En este caso miramos aquí un Shiny app que podemos poner el modelo de TensorFlow y utilizar la integración que tiene con R para que en lugar que usted tenga que reescribir todo en R o reescribir todo en otro lenguaje simplemente haga que Shiny le pase los valores que usted eligió al modelo y después el modelo le da los nuevos resultados. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a ver un código. Vamos a ver aquí. Todavía no es esto. Aquí tenemos el RStudio. Tengo aquí el RNotebook que voy a utilizar para hacer la demostración. Todos estos materiales están disponibles para que usted los baje de internet. Así que no se preocupe no mira partes aquí o que si voy muy rápido por algunas partes, pero sí lo vamos a tener disponible. Entonces vamos a leer los datos fácilmente. Ya tenemos ahora los datos disponibles aquí. Está un poco difícil de leer el nombre completo porque si lo hago más pequeño no se puede leer en la parte de atrás del cuarto. Aquí usamos Clims que es el paquete de Player para ver que más o menos los valores de las tablas. Y hay bastantes, es más la mayoría de la información aquí es información categórica, alfanumérica, que TensorFlow no le gusta. Ahí vamos a arreglar eso en un rato. Hacemos aquí el split que estaba hablando entre el trendamiento y prueba. También fácilmente los mismos código que vimos hace un rato. Y ahora corremos la receta. Los mismos pasos que yo tenía en el slide los mira aquí y mira qué fácil, qué bonito se ve el código y podemos correr la receta. Empezamos con esta tabla entrenar que si yo la corro aquí pueden ver que es la misma información pero solamente es el 30%. Ahora corro la receta y la receta me da una sumarización y notan que ahora tenemos gender male o si es masculino es numérico, si es partner es numérico, o sea todos estos llegan a ser numéricos. Y después ahorita voy a grabar la receta para que yo pueda utilizarla en la aplicación de Shiny ahora paso le saco el jugo a la receta y ahora ya cambió los datos. Entonces vamos de lo que vimos inicialmente a la tabla aquí. Entonces miren que ahora ya no hay ningún valor alfanumérico, todos son numéricos que es lo que le gusta a TensorFlow. Todo ya está preparado para nosotros fácilmente por recipe. Y ahora hacemos lo mismo, corneamos la receta contra las pruebas. Inicializamos TensorFlow y Keras. Aquí tengo install TensorFlow y start Keras, obviamente no lo voy a hacer cada vez que voy a correr esto, es una vez que lo hace o si quiere tener la nueva versión de TensorFlow lo corre otra vez. Aquí preparo el modelo, o sea no paso ninguna información, simplemente el modelo se está preparando y esto es hasta ahorita estoy utilizando Keras. Ahora ya tengo el modelo, note que así como un mago no he hecho nada más que lo que están viendo aquí. Y ahora hacemos el feed, entonces lo que voy a pedirles es que pongan la atención aquí, voy a tratar de hacerlo más grande pero vamos a ver si lo puedo hacer aquí, permita, vamos a mover este aquí y no te vayas, ahí estás, entonces cuando corre vamos a ver ahí como poco a poco empieza a mejorar el modelo y ya sube el accuracy como los datos no son tantos terminó rápido pero vemos que el accuracy va de de 70% y sube 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 hasta que llega aquí al pic a 80% y esos son los datos que está corriendo constantemente. Vamos a cerrar aquí. Ahorita ya tenemos un modelo y vemos aquí cada vez que corre le está pasando también la información a su consola y también podemos pedir que nos dé la misma información que vemos aquí pero en un ggplot. Así yo puedo ponerlo en un R Markdown para poder compartir con mi audiencia. Después preparamos los resultados de prueba para asegurarnos de que los resultados y hacer mediciones contra las proyecciones que hizo o sea que vemos la verdad contra la estimación y la probabilidad que está habiendo entonces vemos ahí cómo está tomando ciertas decisiones y ya utilizamos YARSTIC y ve aquí que con YARSTIC simplemente estoy pasando fácilmente utilizando las funciones de YARSTIC la matriz de confusión más metrics que podemos ver aquí y esto es lo que es bastante interesante es de que si usted nota utilizamos 30% de la información para poder entrenar el modelo y cuando y el modelo en sí el TensorFlow está probando y asegurándose y danos los resultados del accuracy que llegó a ser 80% que fue lo que vimos hace unos minutos ahorita volvimos a correr el modelo pero contra el 70% o sea que más información de todas las observaciones y todavía está en 80% o sea que es un modelo que es consistente y que la información obviamente que el peso que le ha asignado a cada variable que TensorFlow eligió nosotros no lo elegimos es constante en el resto de los datos eso es algo que usualmente toma mucho tiempo hacerlo manualmente pero aquí vemos que fácil lo hizo TensorFlow ya utilizamos Lime una inicialización aquí y podemos ver que también hizo el modelo pero queremos ver es algo en la explicación entonces aquí cuando estoy corriendo Lime fue el código que vimos hace un rato mira que toma bastante tiempo está tomando 40 observaciones y pasándolas constantemente así que si usted trata de hacer este tipo de ejercicio con Lime la recomendación que les doy es de que se asegure que pase pocas observaciones si pasa todo entrenar se va a quedar ahí la computadora por unas tres horas entonces tome unos pocos porque realmente no cambia mucho en las decisiones que pasan que los resultados que Lime está inferiando y aquí vemos el plot que les enseñé hace un rato vamos a hacerlo un poco más grande si puedo sí entonces ahí mira que el contrato de dos años es significativo que entre si tiene un contrato de dos años es menos probabilidad de que vamos a perder el cliente pero si el tenure o si ha estado con nosotros por el como lo cambiamos de uno a seis segmentos que creo que es como un año si la persona está con nosotros menos de un año puede ser que la perdamos más fácilmente entonces ahí ya podemos ver cómo está pensando el modelo para asegurarnos de que el modelo no se está inventando cosas podemos utilizar el paquete core y con core lo interesante es que vamos a agarrar la información de entrenar y vamos a hacer una correlación contra los valores de predicción entonces aquí no estoy utilizando los resultados del modelo estoy utilizando la información que yo le pasé al modelo y vemos aquí la correlación que hay entre si perdimos al cliente o no y las otras variables y si nota aquí también correlate piensa viendo la información que dos años baja la probabilidad que perdamos el cliente y vemos aquí el 10 year been one que no fue el más correlado en comparación con si tiene fibra óptica o el método de pago pero si es algo bastante significativo así que nos da una buena idea de que el modelo si tiene sentido eso me llevó a empezar a hacer más exploración yo no pensé que estas variables fueran las significativas pero ya cuando miramos así cuántas personas perdimos que tienen un contrato de dos años de 1647 solo perdimos 48 es bastante impresionante pero yo no hubiera sabido eso o hubiera sabido ver a esta variable específica sin ver el modelo porque el modelo me dijo el contrato es importante y ahora ya puedo ir manualmente y ver tiene sentido pero si usted tiene 30 variables para ver va a ser difícil decidir cuál va a poder ver primero igualmente si tiene servicio de internet o no mira aquí si tiene fibra óptica por alguna razón como que esta compañía telecomunicaciones totalmente destruyó su fibra óptica o algo así porque la mitad fibra óptica dejaron la compañía puede ser que esto sea un error en el dato puede ser que no hay que empezar a hablar con gente que estuvo ahí instalando todo esto vamos a salvar el modelo vamos a exportar el modelo y ya exportamos el modelo keras ahora ya no tiene ninguna dependencia en R es puro keras puro tensorflow y lo que hicimos aquí es pasarlo a una vamos a publicar keras que también el modelo perdón el modelo tensorflow puede ser servido como una un rest api como un api que uno puede pedir nuevos resultados aquí tengo un servidor que tiene el producto de nosotros que se llama RStudio Connect y publicé ahí el modelo entonces yo utilizando header puedo hacer un post una llamada rest api a ese modelo y ya le pasé cuatro valores y ya me dio la predicción y de aquí ya puedo ir a una aplicación esta es la aplicación Shiny que vieron y ahí puedo fácilmente tomar todos los inputs de lo que estaba seleccionando la persona y hacerlo y hacerle la horneada y después pasar los nuevos números a esa API que yo publiqué entonces yo cuando corre este modelo o esta aplicación yo la puedo correr entonces cuando yo cambie de mesa a mesa dos años como baja la va de 40% a 22% que vamos a perder ese cliente y después si ponemos fibra óptica regresa para arriba ahí podemos hacer el cambio este se llama Shiny Material que es otro paquete que va encima de Shiny que está preparado para ser utilizado en teléfonos celulares o pantallas pequeñas entonces yo puedo abrir el menú aquí y seleccionar un año después ver los nuevos resultados les quería enseñar esto porque este yo lo he publicado y lo que queremos hacer hoy es si ustedes quieren pueden probarlo en su teléfono y ahorita si van a este link rstd.io y forward slash clientes van a poder probar la aplicación y entonces cuando ustedes la prueben tengan en mente que ahorita están tocando un modelo Keras y TensorFlow directamente en una aplicación Shiny realmente combinar las diferentes herramientas que están a nuestra disposición no se puede hacer un mejor trabajo que ese entonces lo pueden probar lo voy a dejar publicado así que lo pueden probar más tarde también entonces rstd.io clientes le pueden cambiar ahí las diferentes selecciones y miren ahí como sube o baja la probabilidad que vamos a perder el cliente ¿cuánto me queda? ya se me trajo ok hagamos el wrap entonces voy a seguir el siguiente siguiente aquí otro link rctd.io datadaymx yo sé que les van a mandar por correo la información como de los materiales pero si quieren agarrarlos hoy los pueden agarrar este link va a ir a un GitHub en un repositorio donde está todo el código o el ejemplo de Shiny la presentación que hicimos hoy para que usted la pueda ver también